Lo que opina nuestro compañero periodista, pero también político, europarlamentario Germán Tens, que creo que lo tenemos ya en línea telefónica. Germán, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Antonio. Oye Germán, están pues nada, no tan bien como tú, pero estábamos hablando aquí por una parte de Doñana, pero por otra parte de este asunto que tú has comentado y que lo vienes vigilando desde hace mucho tiempo, que es la política de la Agenda 2030 aplicada en España con estas consecuencias en el ámbito, por ejemplo, de la destrucción de pantanos, del hecho de que no se produzcan trasvases. ¿Qué te parece la política que está haciendo el gobierno de España? Es exactamente lo mismo. Si lo de Doñana no es otra cosa que también la Agenda 2030. O sea, ellos están utilizando como pretexto Doñana, que lo que lo utiliza es como arma arrojadiza. Pero de lo que se trata es de ir realmente a la liquidación de la agricultura como tal. Entonces, están restringiendo, vamos hacia, están intentando acogotar a los productores. Están buscando producciones en otro lado, están fomentando a producciones en Marruecos y están liquidando producciones aquí y quieren realmente acogotarlas. Que Doñana no se toque y que asegure la Junta que no se toque, que no se toca y no se toca. Y de lo que se trata es de traer agua, traer agua para acá precisamente para que no haya problemas en Doñana. Eso les da igual, porque ellos lo que tienen es la palabra Doñana, que suena tanto. Nosotros protegemos a Doñana, Europa protege a Doñana, los fachas no protegen a Doñana, porque son los depredadores de la naturaleza, porque sí. En fin, son todos los mensajes clásicos. Pero todo esto está enmarcado en lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea, de la actual comisión, que es donde vienen realmente, si estamos viendo lo que ha pasado en Holanda, en Holanda quieren realmente liquidar, liquidar de un golpe al 30-35% de los productores agrícolas. Los quieren quitar de medio, quitar de medio y entonces están en esa lucha. Ha habido una reacción enorme por parte de la población y ante un éxito electoral ahora muy importante en las regionales, que les han llevado prácticamente a un control del Senado, lo cual puede ser muy importante. Y desde luego hay unas elecciones en mayo del año que viene, que son unas elecciones europeas, donde va a cambiar la correlación de fuerzas en la Unión Europea y esperamos tener una fuerza suficiente como para bloquear todo este delirante Pacto Verde, que es el que nos lleva con esta Agenda 2030, que lo que quieren es hacernos más pobres, menos libres y que, como dicen en las Naciones Unidas, ya decían 2015, no tengamos nada y seamos felices. Nosotros nos negamos a esa Agenda 2030, que todos los demás partidos en España, también el Partido Popular, que ahora llora con lo de las quejas del Gobierno Central por lo de Doñana y que se denuncia la trampa. Ahí hay trampa, cierto, pero el PP está plenamente inmerso en el programa que lleva a esa liquidación de la agricultura y de la ganadería en España. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y están votando siempre, todos los días, con muy poquitas excepciones del Partido Popular Europeo, muy poquitas excepciones. Todos ellos votan en bloque con los macronistas, con los socialistas, con los comunistas y con los verdes. Votan en bloque a favor de todos los pasos que se están dando para ver el empobrecimiento de este continente con el pretexto del cambio climático, con el pretexto de la alarma climática y con el pretexto de lo que es este proceso de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es, como dijo Margallo, que es ahora al parecer uno de los grandes asesores del señor Feijó, es la Biblia, la Agenda 2030 es la Biblia para ellos. Y en eso se basa toda la política que están haciendo y eso es lo que van aprobando uno por uno. Y la destrucción de las presas, y ahí estaba el de Caballeros ahora, ese escándalo de que pretenden liquidar una presa que surte de agua a tres pueblos, en unos pueblos maltratados por la historia de una forma terrorífica y ahora pretenden quitarles una presa que les da no solo suministro de agua, sino que ha creado un microclima y un ambiente que sirve para una atracción para los pueblos y para la gente que va por allí, para crear unos recursos de vida en el campo que no existen. Quieren destruir los últimos recursos que tienen en el campo. Está todo diseñado para esta cuestión. Bueno, por ejemplo, aunque... Es absolutamente intolerable y van ciento y pico presas en España. En España, un país con la sequía que tenemos, que siempre hemos tenido problemas de sequía, que las presas se hicieron para algo, que las presas son las que han llevado riqueza, población y que han creado, crearon realmente todo lo que es la sociedad en muchas de las provincias. Se llevaron el desarrollo y llevaron las comunicaciones y fue todo lo que llevó prosperidad a muchos rincones de España. Los trasvases han sido lo que han llevado riqueza a zonas míseras de España. Y eso lo intentan, lo quieren destruir todo. En aras, como digo, de un programa que es un programa de empobrecimiento con el objetivo de empobrecer, de eliminar posibilidades de comunicación, de que nos movamos menos, la ciudad de los quince minutos, no tengas propiedades, no compres pisos, no tengas hijos, que vengan todos los inmigrantes posibles para que no haya cohesión nacional, ni haya cohesión de identidad. Realmente que seamos seres aislados, seres manipulables, seres dependientes y que no tengamos ni las formas tradicionales nuestras de vivir que hemos tenido durante siglos y que han sido mejoradas, como digo, fundamentalmente con la solidaridad entre las diferentes zonas de España en cuestiones de agua también. Por eso hace falta, como dijo Santiago Abascal el otro día, hace falta ese plan hidrológico que no se ha hecho por la mezquindad de la izquierda y por su entrega total a intereses que son particulares de ciertos sectores separatistas, que es como se frustraron algunos de los planes. Pero además están reventando otros planes de los cuales dependen cientos de miles de puestos de trabajo y millones, millones de personas dependen de que tengamos un suministro de agua seguro y de alguna forma equitativo. Y no se está produciendo avances, sino al contrario, están destruyendo las presas, lo cual es una cosa perfectamente inaudita, que forma parte, como digo, de ese plan. Si veis las centrales térmicas que ha pasado en Alemania, en Alemania se están utilizando unas centrales térmicas que se cerraron hace tiempo y se han vuelto a utilizar y se está quemando carbón como nunca, como hacía muchísimos años que no. Y ahora han cerrado las núcleares con una irracionalidad absoluta y están quemando carbón muchas veces. Hay muchos momentos en Alemania ahora que el mix energético se produce con una mayoría, que hay un 40%, 45% de producción de electricidad con carbón. Con carbón, ese carbón maldito que querían que los polacos liquidaran hace ya años, ahora los alemanes lo están utilizando. Nosotros aquí no tenemos esas centrales térmicas porque las han dinamitado.